Bueno, pues final del día y estoy con nuestro triunfador, o sea, con Samu, que de momento está en la senda adecuada, de momento el millón de euros está al fondo, la pica está al fondo y lo más importante, la gloria está al fondo de esa mesa final que tenemos aquí al ladito. Samuel, enhorabuena a lo primero y ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, muchas gracias y estoy en una nube ahora mismo, estoy que no que por mí mismo, todavía no me lo creo y bueno, mira, eso que no me lo esperaba porque había empezado el día muy muy mal, no creo que no he jugado las cartas adecuadas en todo el día hoy y bueno, la primera mesa creo que ha sido muy durilla para mí. La primera mesa ha sido muy dura, realmente ha costado mucho avanzar el start. No, no, en la primera mesa de hecho me la han bajado hasta 3-5, 3-6, me la han bajado el stack. Por suerte no me han movido de mesa y he podido jugar un poquito más, pero tampoco mucho más porque se ha sido todo el día como una montaña rusa. Creo que hasta, bueno, hasta que no hemos llegado los nueve últimos en la futura mesa final, creo que es cuando ahí me ha sentado un poco más, me ha acomodado más y bueno, he jugado a las manos que creía que tenía que jugar. No eran las más adecuadas, pero bueno. Yo creo que desde que el cambio viene en la cena. En la cena ya habéis estado, ya estabais los nueve en la mesa final, estabais todos como tanteándoos mucho, yo creo, al principio, Zigmund ha sido el único que ha batizado hasta esa escena y a partir de la cena, la primera mano, la segunda mano, la has abierto ya. Bueno, cuéntanos esa mano. Bueno, a partir de después de la cena, pues bueno, hablándolo con los amigos también, pues bueno, que estoy aquí disfrutándolo y que a ver, que sí, que aguantara, que no hiciera ninguna locura, que intentara llegar a la mesa final, que es muy bonito llegar a una mesa final y bueno, pero bueno, no, es que no es mi estilo de juego tampoco estar ahí pasivo, esperando buenas, no sé, me gusta mi jugar. Conecto suiters, QJ, intentar farorearle. Bueno, esa mano, el QJ este, creo que, o sea, sí, está mal jugado, pero creía que él, él creo que me hará, no sé si me ha subido desde la posición de botón o desde la ciega pequeña y no me... Sí, creo que era botón y yo era ciega pequeña. He visto QJ y he dicho, bueno, vamos a ver el flop. Y creía que él no llevaba un as ni de broma. Por eso, por eso, sí, creía que no, o sea, no había un juego un poco sólido, pero creo que ahí estaba, creo que me estaba faroleando. Y he empezado a hacerle yo el farol y bueno, pues me ha enganchado. Bueno, te ha enganchado, pero lo bonito es que en la siguiente mano le has enganchado a él. En la siguiente mano, por suerte, he recibido ases y bueno, le he enganchado. El flop no me ha gustado nada porque él es el quien abre la acción y bueno, le resubo, me hace call y sale 2, 4, 5. Perfectamente está habiendo un as 3 bastante claro y cuando le hago la continuación y él me resube, bueno, es que no me lo he pensado. Digo, mira, si lleva as 3, hasta luego y si no, pues foldeará. Tengo vocales, caballero, ¿verdad? Sí, exacto. Tengo las vocales. Tengo las vocales y estas no suelen fallar, bueno, no suelen. He de decir que en la retransmisión ha habido mucha tensión porque era justo haber perdido la mano, farol y siguiente mano, ostras, cuarta en flop, en un flop esto, as 2, 5 y tal, hemos dicho, madre mía, no por favor, no por favor. Pero tenías... No, no, no voy a jugar. Además se los has enseñado. Yo creo que esto te consta un poco... Bueno, para que vean que, joder, bueno, que sí he jugado un farol antes, pero que, bueno, también tengo buenas cartas y las juego. Sí, porque tampoco sueles enseñar muchas jugadas. No, la verdad que no. He enseñado demasiadas, creo. He enseñado demasiadas, sí, he enseñado los ases, luego... Bueno, no, creo que ha sido antes de los 9 finales. Con los 9 yo creo que solo has enseñado a los ases. Sí, no, no, ha sido con Sigmund antes. En la... Hombre, es que con Sigmund llevas ya una historia de dos días pegándote pelo bien. Sí, 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 él pega y yo le intento pegar, pero... Pero bueno, no, le he enseñado algunas cartas para que vea que, bueno, que no siempre lo voy a estar faroleando, ¿no? Entonces, que me respetara un poco. Está siendo muy bonito porque realmente ha sido un duelo Sigmund contra ti. O sea, os habéis respetado mucho después de la cena. Hasta entonces os habéis pegado mucho en las anteriores mesas. Y yo creo que él también no ha querido meterse en problemas contigo. Igual que tú, también a lo mejor en estos momentos... Sí, no, no, no quería muchos problemas tampoco, pero él creo que tampoco... Creo que... Es que he abierto tantas manos que creo que no saben con qué rango voy. Entonces, pues... Eso es lo que me estoy basando, en que no me conoce nadie, nadie sabe cómo juego y abro los rangos que nos han de abrir. Pero bueno... Cuéntame... Cuéntame... 6-4. 6-4. Bueno, pues está en... Es huizo. Sí, huizo, huizo, ah, huizo, huizo. Sí, que además estaba corto, huizo, huizo. Sí, estaba corto, huizo, huizo. Y creo que me sube desde el... Desde el botón, sí, desde el botón sube. Yo estoy en la CIA grande. Parece que tenía que poner 60 o 70 más. Los pago y el flop sale K8-5. Yo tenía 6-4 de diamante, solo había un diamante. Decido pegarle yo primero de cara, me hace call y sale una J. Ahí me chequeo, pero me chequeo para trivetearle luego. Que impacta en tu rango esa J. Exacto. Me chequeo para trivetearle luego, él me parece que me pega, no sé si son 170, 180 y le meto 410, creo, 400, algo así. No sé cómo ha ido la acción exactamente. Sí, y ha hecho insta-fall, ha hecho insta-fall. Pero bueno, mira, a veces hay que jugar con las buenas y otras con las malas. Exacto, es que te estás codeando con gente que juega así también muchas veces. Sí, sí, no, no, por supuesto. Quizá un poco de excepción, Joanda, lo que hemos visto hoy. ¿Estaba cansado y es posible que pueda ser algo así? Supongo que estaría cansado y supongo que ha visto que no, creo que no lo están respetando mucho en la mesa. Yo creo que esperaba más respeto porque ha empezado abriendo, no sé si de las 10-20 primeras manos, se ha abierto como 4-5 y le han triveteado todas y ha tenido que foldearlas. Y las que no le triveteaban se las llevaban al showdown todas. Exacto, exactamente. Entonces yo creo que se ha encontrado ahí como que, hostia, no me están respetando aquí nadie. Creo que tampoco estaba abriendo con muy buenas manos. Y bueno, yo creo que también es un poco el cansancio, llevamos muchas horas de juego y en el momento que la cabeza no va más de sí. A mí me ha extrañado exactamente mucho el limp-fold en SB. O sea, limpea, le abre y le foldea luego, no sé. Yo es que no lo estaba entendiendo mucho, pero bueno, cada uno juega como... No, no seré yo de momento el que critique la trayectoria ni el historial de John Joanda, amigo, yo creo que esto... Yo menos, yo menos. Yo menos, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero me ha sorprendido, pensaba que sería un jugador... Bueno, o sea, lo había visto en algunos vídeos, en otros torneos y... No sé, digamos, una pequeña decepción, pero bueno, yo supongo que es el cansancio también. Sí, yo a lo largo del torneo lo he estado viendo y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que ha hecho hoy. Yo creo que quería pasar el día, que llegara a la mesa final y mañana sea otro día. Creo que estaba esperando eso. Bueno, pues sí, entonces, ¿plan para mañana? ¿Seguir igual, atizar o ser un poquito más conservador? ¿Vamos a mirar los premios y...? Pues como he dicho antes, bueno, vamos a ver cómo me siento mañana en la mesa, en cuanto me siente y empiezo a ver manos y vea cómo se mueve la gente, pues... Ahí empezaremos o a atizar o a jugar sólido. Depende... No sé, me muevo por los factores que vea en la mesa, por la gente. Si veo que están abriendo muchas manos, si veo que están muy sólidos, pues entonces intentaremos atizar, a ver cómo reaccionan. No sé, es igual con Zigmund. Zigmund, igual mejor unos ases o los dieces como le ha jugado a Joanda, que se os ha jugado al check, al check, check. Totalmente pasivo, sí. Sí, como te juega un 4-2 y te mete un millón de puntos de cara en la última, ¿sabes? Es que claro, tampoco sabes cómo juega, entonces... La variedad que tiene y el rango de manos es tan amplio que, bueno... Vamos a ver mañana. ¿Qué te han parecido estas apuestas del millón de Zigmund? Ya las apuestas del millón, o sea, de repente llegaba y en River, en bote de 500.000, a lo mejor te metía el millón de puntos. Me la ha hecho tres veces, me la ha hecho tres veces. La primera... ¿Luego se la ha hecho al rumano? Sí, sí, bueno, se la ha hecho varias veces, se la ha hecho a mucha gente, pero en concreto me la ha hecho como, creo que como tres veces en la mesa de fuera. Y ha habido una que estaba a punto de pagarle, porque es que no me lo creía, pero gracias a Dios he pensado en la última, este puede tener tranquilamente un 8-9. Ah, la de 8-9, sí, es que empantaba mucho. Yo tengo as 10, yo tengo as 10 y en la cuarta me sale el 10, creo que él no lleva mucho, ahí creía que no lleva mucho más, por eso le hago call. Sale la J y sé que la J no la lleva. Y estaba pensando, call, haz de call, haz de call, y de repente he visto el 6-7. O sea, foldea esta mano que te la puedes estar clavando tranquilamente. Pues esto no lo sabremos nunca, de verdad. Exacto. Hasta que si le preguntas, no sé si te contestará, si te atreves a preguntarle. Le he preguntado varias veces, pero no me contesta. ¿En esa mano le has dicho, si foldeas, tal? Si le he dicho, si foldeo, me la enseñas, y se ha quedado impasible, me ha mirado y no me ha dicho nada. Y le has vuelto, eh, 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 como que le has instado a volver a hablar y yo. Sí, pero no, 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 no quería hablar, no, no estaba hablador. Está con el masaje relajado, estaba poco hablador. Muy grande, bueno, de momento, experiencia impresionante, imagino. Bueno, imagínate, jugar con el nivel de este chico, Hilari, que es increíble el nivel que tiene. Y como nunca sabes por dónde te está yendo, o sea, no he podido pillarlo todavía. O sea, hay veces que puedes imaginarte por dónde va, pero es que es muy complicado, es muy complicado. Pero es muy bueno, es muy, muy bueno este chico. Pues mira, desde aquí enhorabuena porque lo estás haciendo muy bien, de verdad. A mí me está gustando mucho cómo estás apostando, el sizing, las lecturas, los faroles que me cuentas. Mañana vas a dar espectáculo, lo sé yo. Mañana nos va a dar mucho espectáculo, no os perdáis el streaming. Recordadmos en directo a las 2 de la tarde con Holdcars. Va a ser un espectáculo, seguro, este hombre. Sajamis con 8 millones de puntos, 7 millones de 800, miedito, miedito. Va a dar juego, va a dar juego mañana, va a dar juego, ya verás. Y bueno, John Joanda y otros tantos jugadores que no hay que perderles tampoco el respeto. Todos son excelentes jugadores. O sea, bueno, el que me parece más flojito es el Antoine Seyne. El rumano. ¿Sí, el rumano? El rumano, sí. Este hombre que estaba siempre haciendo los delayers, que lo habéis pedido tiempo tres veces. Sí, al final nos han prohibido pedir tiempo, no sé por qué, pero nos lo han prohibido. Pero junto conmigo creo que es el más flojito de la mesa. O sea, creo que el que menos ritmo de torneos así grandes tiene, igual que yo, es la primera vez. O sea, claro, no estoy acostumbrado a estas cosas y que creo que los dos somos los más flojitos de la mesa. Pero bueno, vamos a defendernos como podamos y vamos a hacerlo lo mejor posible. Yo sé que por lo menos tú no te tiras un minuto pensando en ciega grande, pidiendo la cuenta para foldear todas las manos. No, no, esto no lo hago, hombre. Esto puedo pensarme un rato si foldear, o sea, si hacer el call o subir la apuesta, pero pensarme dos minutos para foldear la mano no lo voy a hacer. Obviamente, pero bueno. Es un juego, supongo que... Yo es que no, yo pienso que lo que quiere hacer es como cansar a la gente, que la gente se canse y se caliente. Este a mí me han dicho que es muy tricky, que sí, además es triquiñuela. Sí. Y que siempre eso, que trata de hacer juega con el stack, le pone delante, que esto no está permitido realmente. Acordaros, en el EPT Madrid a Ricardo Ibañez, el Semilla, le sancionaron una vez por esto, por hacer el movimiento y quedarse parado. Este hombre ya lo ha hecho un par de veces, Zygmunt también lo ha hecho alguna vez, solo les han avisado. Yo no, es que ni tan siquiera les han sancionado. No, 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 creo que ni les han avisado. Sí, a Zygmunt yo creo que en tu mesa le han avisado, en la mesa de fuera le han avisado una vez que lo ha hecho, pero... No me he dado cuenta, la verdad, la verdad que no me he dado cuenta. Yo sé, en la mesa, en la futura mesa final, creo que no han avisado a ninguno de los dos. No, 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 no me han dicho nada. Y no me había percatado hasta que me lo has dicho. El movimiento ese de como empujar las fichas a ver la reacción, sí que es verdad que el rumano creo que lo ha hecho una vez. Una vez sí que se lo he visto. Sí, 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 sí. Y Zygmunt, bueno, juega con el stack, te lo va poniendo, te lo va contando. Cara, ahí está rozando la legalidad, pero yo creo que se lo han dicho fuera, en la mesa de fuera. Entonces ya el otro se ha cortado un poco más. No lo sé, pero bueno, son triquiñuelas que cada uno utiliza y bueno... Pues habrá que sortearlas, habrá que salvarlas, porque mañana este hombre se lleva el millón de euros, se lleva la pica y se lleva la gloria. Hasta mañana, nos esperamos aquí, en Pokerred. Muchas gracias, Seb. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.